El sector de la población que se va sumando a la informalidad, se calcula que son cerca de 9 millones de peruanos que se encuentran en esta condición donde la economía formal a causa de la pandemia han tenido que pasar incluso ya el comercio ambulatorio. Cuando empezó la pandemia eran 7 millones de informales. Esta cifra ha crecido, ha aumentado en cifra, no cifra, récord, en tiempo récord también. Vamos a ver los detalles. Son cifras desalentadoras. La cantidad de empleo informal en nuestro país ha marcado un récord. 9 millones de peruanos hoy se encuentran en esta situación, según un último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. La pandemia del coronavirus disparó esta modalidad de trabajo, como lo explica el abogado laboralista Germán Lora. La crisis sanitaria, la crisis política, las empresas no están contratando. Entonces si el trabajador pide el trabajo y no hay empresas que contraten, entonces tienen que moverse al ámbito de independientes que no tienen ninguna formalidad porque tampoco permiten un recibo por honorario, no tienen un rumbo y por lo tanto no se encuentran registrados. Pero, ¿quiénes son los informales? A las personas que trabajan que no están en una planilla con protección social, es decir, con toda la protección de los beneficios laborales, protección social, eso es lo primero. El segundo gran grupo de informales son los independientes que trabajan sin un RUC, por ejemplo. Hay muchos independientes, muchas personas que prestan servicios para varias, un electricista, un jardinero, un jardinero, ellos son trabajadores que no tienen, están informales pero no tienen una relación laboral. Según el estudio, la mayoría de estas personas tiene entre 25 y 44 años y si se revisa por nivel de educación, las personas con primaria y secundaria están principalmente en esta posición. Las pocas oportunidades laborales suele ser lo que empuja a los peruanos a tomar este camino. Además, los pasos para formalizarse no son los más amigables. Es muy difícil ser formal por todos los requisitos y exigencias que te piden y por todas las fiscalizaciones posteriores. Los trámites han tratado de simplificarse seguramente en algunos aspectos, pero es mucho más fácil ser informal. Y además no hay una actuación por parte del Estado de ir a buscar a los informales y ampliar la base, por ejemplo, tributaria, sino que siempre están buscando a los mismos, a los formales. La informalidad ocasiona una menor recaudación de impuestos por parte del Estado. Sin dinero no se puede invertir en desarrollo de infraestructuras y servicios, un tema que tendrá que enfrentar el actual gobierno en plena pandemia.